Y que ellos sabían que podían jugar muchas gafas aquí en muchas cosas, cosas que van consiguiendo, poco a poco, probablemente todas las que quieren, pero sí muchas de las que se tenían marcadas como objetivos primordiales en su comportamiento en el club. Y que sigue sufriendo, pues ya casi casi convencido de que esto tiene muy poco momento ya de vida y preguntándose por qué, supongo yo, permanentemente no le acaban de salir las cosas bien a él y a su equipo, a la once en el Tour de Francia. Y de Rú, Pascal Hervé, siempre de Rú, Pascal Hervé desde que desapreció Stephens. Y los demás, pues, también hay en los primeros lugares todos los favoritos. El ritmo es rápido, pero no, yo creí que se iba a quedar menos conté, porque todavía se mantiene un grupo bastante numeroso de torredores. Este es un puerto, como estábamos comentando, que no tiene mucha pendiente, ¿no? Entonces, eso permite, sobre todo, el aguantar a Rueda, ¿no? Se estirará en algún momento, pero el ritmo que mantiene ahora el Pestina no es el ritmo que hemos vivido, a lo mejor, en el puerto anterior. Y, lógicamente, bueno, pues, al ser mejor a carretera, al ser menor pendiente, pues, permitir un poquito más cómodo a Rueda, ¿no? A Rueda siempre subiendo vale para muy poco, pero si la pendiente no es muy importante, pues, siempre vale, ¿no? Y es lo que está ocurriendo ahora, que está permitiendo la producción. Y ahí vemos a Chepe González, que yo creo que está con dudas si arrancar, si no arrancar, y a quien vemos ahora que se aparta, yo creo que un poquito, a charlar con Álvaro Pino, posiblemente a pedirle instrucciones. Y yo me da la sensación de que va bien, y posiblemente a lo mejor, a lo mejor ha dicho las instrucciones de Álvaro Pino es que ataque un poquito antes de coger a Lohangela a ver, pero se está dando cuenta que le están dejando ahí a una distancia, cada vez menor, pero le están dejando ahí a una distancia, y él ve que cuando tiene que atacar es ahora en la subida, no va a atacar bajando Chepe González. Entonces, a lo mejor, yo creo que ha ido a charlar un ratito con Álvaro Pino y a decirle que qué hace, que se ataca o sigue esperando. Lo cierto es que son bastantes formales, ¿no?, los corredores colombianos en el aspecto de ese, quiero decir, ¿no?, que se acatan bastante bien cuando pueden. Bueno, hay de todos, hay de todos, como en toda la vida del señor, ¿no?, hay de todos. Hay gente que son formales y otros que le dice no ataques y ataca, y otros que le dice se ataca y no ataca, o sea, es como todo. Bueno, depende también del corredor, del director y del ambiente que hay en ese momento dentro del equipo, lo que puede provocar una situación u otra, digo, de obediencia, ¿no?, o de distáctica dentro del equipo. Bueno, pues nada, siguen marcando ese buen ritmo, un hombre que festina. Esa etapa es la manera de marchar, es el ritmo machacón, de ir mermando fuerzas poco a poco, pum, 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 pum. Ahora se queda uno, luego se queda otro. A este ritmo no se quedan grupos, como hemos visto anteriormente, sino se va quedando un corredor, de una manera aislada, luego se queda otro, de otra manera aislada. Es ese ritmo, vamos a decir, cansino, porque parece que no pasa nada, pero que los que van ahí metidos en la carrera ven que las fuerzas te empiezan a fallar, que no vas, que no vas, y al final hay un momento que te viene la crisis y se te van de una manera irremediable. Oye, pues, ¿te acuerdas que cuando empezamos la retransmisión nos faltaba un corredor? La verdad es que no nos falta nadie. He sido yo que no me he dado cuenta, cuando he revisado y repasado la orden del día de ayer y las decisiones de los comisarios, no me di cuenta de decir que habían echado a tu amigo Gerard Rued de la carrera, por abrigo prolongado detrás de una moto. También han echado al motorista que llevaba esa moto, que era de la... Sí que he dicho que habían echado a la moto de la televisión francesa por ese mal comportamiento, pero no he dicho al mismo tiempo que Rued era el hombre que completaba esa segunda baja que hacía que fueran 154 los corredores que comenzaban la etapa de hoy. Por lo tanto, disculpas por no haber puesto las cosas en su sitio en el momento oportuno. Y es Gerard Rued, el hombre que hacía que fueran 155 corredores, los que legalmente finalizaban la etapa de ayer con la baja de Mogán, el corredor del equipo Big Mat, que completaba esos 154. En el transcurso de la etapa, el abandono de Pincato, por lo tanto son 153 corredores, los que continúan en carrera en estos momentos. Y solamente 28 segundos, la ventaja de la gallera Ver, según nos ofrecen en una última referencia. En esta ascensión a este puerto de la Colombierre largo, pero como dice Pedro, con un desnivel no demasiado fuerte para tratarse de los Grandes Alpes, que es el lugar donde nos encontramos ahora. Ah, sí, vuelvo a recordar que son, bueno, 18, 19, ya estamos como antes, pero vamos a decir que 20 segundos, y que son los tres últimos kilómetros donde ya la pendiente aumenta, ¿no? Un 8,5%, 7,5% y el 7% en el último kilómetro. Ahí ya posiblemente haga más daño, la carretera también ahí cambia, el asfalto ya es más saltarín, y yo tengo la sensación que Chepe González de un momento a otro probará fortuna, a ver si consigue el hacer camino, el camino que no ha logrado este corredor, pero según están las circunstancias de carrera es muy difícil, muy difícil que un corredor pueda marcharse solo, si no es por mediación de algún compañero, vamos a decir, del equipo de Richard Virenque, por algún corredor del festín. Yo creo ya, Logan ya está un poquito entregado, ¿no? Está esperando y ya un poquito decidido a no seguir. Vamos a esperar ya porque sabe que esto es imposible, que no... siempre supo que era muy difícil, pero sabe que ahora ya es imposible. No le han dado mucho margen los hombres de Festina. Los corredores del equipo de Richard Virenque no le han permitido que llegara a esa ventaja que podría haberle supuesto luego, pues, derrodar tranquilamente o con afán posible de buscar la victoria en la parte final de la tata, pero con esos tres minutos y poquito más que consiguió, pues sabía que esto estaba condenado al fracaso casi desde el inicio, pero quizá por ello hay que todavía, pues, hablar con mayor delicadeza y con mayor aseveración de la rotundidad del muchísimo mérito de Logan Yolaver, que sin estar bien porque no está bien, pues ha querido dejar claro y demostrar que está aquí en el Tour de Francia, que su equipo, la once, está aquí en el Tour de Francia, que las fuerzas no están acompañándoles y la mentalidad, pues, está un poquito cabizbaja, sin mucha personalidad, pero aunque en cualquier caso, ellos siguen estando y quieren, por lo menos en esta ocasión, como él ha demostrado, pues, hacerlo lo mejor posible. Fíjate ahí lo que estaba comentando, que era un puerto nada duro, plato grande, piñón, yo diría, llevaría un 15 ahí, y yo creo que está haciendo un último esfuerzo Logan Yolaver, pero que, lo que estaba diciendo, no es un puerto excesivamente duro este para ser un primera categoría en el Tour de Francia y metido aquí en los Alpes, ¿no? Este puerto, pues, si fuese en otra carrera, lógicamente sí que debería ser de primera, pero con los puertos que están subiendo los ciclistas en estos días, el Colombier queda un poquito, poniéndole de primera categoría, como darle mucha importancia. Yo creo que ya ha pegado esa aceleración y yo creo que ha hecho aumentar un poquito la diferencia de Logan Yolaver. Y en la marcha de estos jorreros han ido tranquilos, porque sabían que estaban como un poquito neutralizados, y al final, bueno, pues, estos son los pies de Logan Yolaver, haciendo ese último esfuerzo característico en él, yo creo, de decir, bueno, antes de que me cojan, voy a pegar esa última celebración. Aunque mira mucho para atrás, no sé yo. Aquí ya quita plato grande. Pues a punto ya de... de ser neutralizado con Cristóbal Mogó y Pascal Herbé, en la cabeza de... con el pelotón, las motos, los coches, que empiezan a adelantar al... al francés de once, por lo cual nos anuncia el final de... de una fuga que ha durado unos cuantos kilómetros, que ha buscado bastante protagonismo. Lo van a alcanzar a punto de coronar la Colombián, 140 kilómetros aproximadamente de carrera, de una etapa... de una fuga que empezó pues 80 kilómetros antes aproximadamente, algo más de 80 kilómetros antes, con la escapada de Yolaver, que nunca lleva a tener más de tres minutos y medio de ventaja, y que con uno y medio, pues llevaba peleando es un buen rato en esta pluna con los hombres del equipo festivo. Qué manía tiene la gente de meterse en medio de la carretera. Lechina y Ong, kilómetro 137 de una etapa que tiene 208, quedan 71, por lo tanto, todavía para la conclusión de esta jornada, de esta décimoquinta jornada, la tercera etapa de los Alpes. Y bueno, la escapada está acabada prácticamente. Vamos a ver enseguida el momento que Logan va a ser neutralizado. En cualquier caso, pues un aplauso para él. Felicitación para el corredor del equipo 11 que ha luchado y ahí está Chepe. es que Pedro de esto sabe mucho, casi siempre acierta en estas cosas. Veía ya, venía ya un ratito anunciando que Chepe González iba a atacar, había cierto en otras cosas, pero que acierta es en las importantes. Bueno, la verdad es que yo creo que el darme cuenta yo del detalle de Chepe González, se dan cuenta los otros corredores que van ahí. O sea, yo creo que iba dando demasiadas muestras que iba dando demasiadas muestras que quería atacar, que iba bien. Normalmente yo creo que hay que ir un poquito más escondido y cuando se produce y cuando se produce el momento hacerlo, ¿no? Y en cambio de esa manera que se le veía que iba adelante que iba atrás en el pelotón era el signo inequívoco que iba bien. Así que cuando ha arrancado inmediatamente pues hemos visto como André Perón y otros corredores han reaccionado inmediatamente. Es un hombre que me parece que es Pascal Chanté. Así que sí, Pascal Chanté. Del Casino y Logan Maduas es el del loto que viene detrás. Andrea Perón de la França de Gé, Chepe González del Kelme Costa Blanca, Pascal Chanté y Logan Maduas. Son los cuatro hombres que se han convertido en el grupo de cabeza en estos instantes. Vamos a ver el colombiano que mira hacia atrás. La verdad es que esta es la crónica de un ataque anunciado. Venía hace un ratito ya avisándoles a todos. Oye que voy a atacar incluso como comentábamos hace un instante pues desapareció de la cabeza del pelotón. Se fue a la cola. Hablo con Álvaro Pino. ¿Qué hago? ¿Qué van a coger allá? A ver, es el momento ahora. Volvemos. Adelante Chepe. Narador de una etapa en el giro de este año y una etapa en el tour del año pasado. El colombiano del conjunto que dirige Álvaro Pino que ayer ya quiso también que no pudo porque le echaron abajo la fuga rápidamente y que ahora pues hombre, cuanto me alegro que hayan escrito bien el nombre de González. Que siempre ponen González aquí cuando estamos en Francia. Pascal Chantegue, Andrea Perón, Logan Maduá y Chepe González. José Jaime González. Colombiano del Kelme, Costa Blanca. La ascensión a la Colombier. Vamos a ver si hace enterro dentro los cuatro. Era atacado y de momento se ha quedado a rueda y ha dejado que vayan haciendo el relevo los otros tres. Vamos a ver que no sería malo que todos fueran pasando. A ver si hacen camino y a ver qué pasa después cuando se desciende la Colombier y se inicia enseguida, enseguida el ascenso al último puerto de la jornada, el puerto de Yusplane. No tan enseguida, enseguida porque primero hay por ahí un puerto de tercera. La Cote de Châtillon después de pasar por Cluses y hay un terreno ahí de jarsos llanos y de cuestas arriba y cuestas abajo permanentes. Chepe González no es nada torpe cuando se va con un grupo de corredores. Sabe aprovechar muy bien sus oportunidades. Se lo pregunta el año pasado. No, y luego incluso en el Euro Italia lo ha vuelto a demostrar. Por eso él se ha dejado caer ahí un poquito atrás. También comentar que están ya los tres últimos kilómetros de la ascensión donde la carretera ya es más dura donde la pendiente aumenta y donde, bueno, lógicamente cuatro corredores pueden abrir un poquito más hueco que Logaña al haberlo realizado de una manera en solitario. Así que, bueno, de momento Chepe González se le veía y, lógicamente, también otros corredores lo han visto y han sabido reaccionar inmediatamente. Aquí ahora simplemente los cuatro corredores tienen que entrar en muy buena armonía para abrir un pequeño hueco ahora, luego aprovecharlo en el descenso y sobre todo en ese terreno que hay entre el descenso ya de la bajada del Colombier hasta el comienzo de Joe Plain que oscila alrededor de unos 20 kilómetros ahí darse relevos lo máximo posible para aumentar ventaja y tener esa opción de victoria que hay siempre cuando se produce una escapada aunque estamos comprobando que el equipo Festinan quiere también esa victoria, la está luchando, está tratando de controlar la carrera lo mejor que puede y van a aumentar yo creo el ritmo ahora en estos kilómetros donde se ve aquí un poquito el zigzag en la ladera de la montaña por la cual van a ir los corredores lógicamente corredores que van pasando apuros pero es inevitable eso es la aceleración que se está produciendo ahora dentro de la cabeza del pelotón para, yo creo que interesa neutralizar esos cuatro corredores escapados hay un buen número de corredores este es Martin Denbacher el que veíamos quedarse el corredor de Utena hay un buen número de corredores de equipos españoles aunque hay algunos que ahí les vemos en la cola como Francisco Benítez y Javier Javier Pascual que se estaban quedando esto lleva una muy buena representación de corredores hemos visto en ese paso rápido que se hizo anteriormente como figuraba muchos y bueno estos ya los han alcanzado los hombres del Festina no permiten nada y ahí vemos como Chipe González Logan Magduan Andrea Perón y Pascal Chantegui ya han sido absorbidos por la cabeza de un pelotón en el que los hombres del Festina no permiten absolutamente ningún tipo de concesiones ni alegrías a los demás ni antes había de haber ni ahora estos cuatro y a ver cuál es el próximo ataque lo que pasa es que los próximos ataques ya con esa aceleración que han provocado como se ha podido comprobar en la parte trasera del grupo cabecero pues como se quedaban ha sido muy fuerte y eso siempre hace que creen las dudas para saltar de nuevo dan cuatro corredores y sobre todo si fuese uno yo creo que no no habrían realizado esa aceleración pero saben que cuatro corredores luego pasado al puerto de Colombier iba a obligar a trabajar en gran medida al Festina han tenido por eso que al final y Chipe que vuelve a insistir a ver si solo la deja si va solo le van a dejar yo creo estaba la de Fernando justo cuando ha atacado ha salido desde el lado de Fernando Escartín que va a ir en la cuarta o quinta fila a ver si ahora le dejan a él por eso yo creo que efectivamente como tú dices es un hombre que sabe ver bien la carrera y cuando antes se le unieron los otros tres se paró se puso a la cola no quiso colaborar y bueno y ha dejado que fueran alcanzados ahora en cuanto eso la microlización se produjo han arreciado ha arreciado otra vez en su intento y ha salido con mucha fuerza ahora vamos a ver con el comportamiento de los Festina no creo que nadie vaya por él y ahora lo que pasa es que aquí que el termo es un poquitín más duro sí que también hará más difícil a otros corredores intentar unirse a él para proseguir esta fuga del álbum no, 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 no no le dejan los Festina se han puesto otra vez a tirar con fuerza no le dejan no le dejan ahí vemos el demarraje como iba justo delante de Fernando Escartín en el momento que ha lanzado ese ataque sí, pero normalmente cuando se trata de neutralizar a los escapados no se arranca por él se deja un ritmo un ritmo vivo fuerte como está provocando ahora mismo Pascal Herbé y ahí se queda unos metros y a esos metros y supongo yo que la simple aceleración en caso de que este corredor siga insistiendo tirar hacia adelante la simple aceleración que pueda haber en el premio de la montaña pues puede dar por concluida la fuga de este corredor lo que sí que es verdad es que bueno pues que todo esto obliga a trabajar y ya vemos como ya quedan menos corredores del Festina ahí en cabeza y por ese afán de controlar la carrera vamos a ver cómo realizan esa ascensión al Duplein a favor de Richard Virenque siempre quedará su hombre como Odín en este Tour de Francia para Virenque que es Logandifo siempre le quedará el corredor suizo para realizar al menos o endurecer al menos la subida de Joplin en los primeros kilómetros estaba viendo yo cuantos Flavios además de Bancel había aquí en el pelotón y solo está él con lo cual esos letreros escritos en la carretera de Flavio pues están dedicados a Bancel porque no hay más Flavios en este pelotón de corredores que continúa participando en el Tour de Francia pues Chepe que lo está poniendo todo que está intentando irse con todas sus fuerzas elimina lógicamente a corredores del equipo Festina en la cabeza del grupo al mismo tiempo que estos eliminan a otros corredores en la cola del pelotón porque el ritmo ahora aunque el puerto no sea demasiado duro va encrescendo y lógicamente pues hay gente que no puede soportarlo se van quedando por detrás y al mismo tiempo pues algunos los dos que iban ayudando como era el caso de Cristón Mogó con Pascal Herbé y Logan Rous perdón y Logan Diffaut figuraba en compañía de Richard Virenque pues se ha quedado solo ya Pascal Herbé y Logan Diffaut que va un poquitín más atrás detrás de José María Jiménez pero de los otros pues han ido desapareciendo Didier Rune y los Stephens Cristón Mogó y quedan los que al final siempre quedan así es y yo creo que Virenque le ha dicho que levantase un poquito del pie a Pascal Herbé que se fuese que bueno lógicamente en ese terreno que queda que yo he comentado antes cuando se han ido los cuatro corredores que podrían hacer hueco y hacer trabajar mucho atrás de 20 kilómetros más o menos ya no es con algún puertecillo pequeñito de estos que no puntúan pero un corredor solo es muy fácil de neutralizar ¿no? y entonces yo creo que por eso Virenque muy bien le ha dicho tranquilo que se vaya y ya tenemos ocasión de cogerle se lleva otro un corredor del Cofidis me parece que es Livingston efectivamente Kevin Livingston el corredor norteamericano del equipo Cofidis que es el que Andrea Perón y Andrea Perón que sale inmediatamente detrás de él esto es malo para Chepe y y Diffaut yo creo que sí y Edberg y Edberg que reacciona viene detrás el hombre del Mercatone bueno pues así está la situación de la carrera Chepe ha y detrás de Diffaut perdona Pedro reacción más porque ya es un corredor que está bien clasificado sí Diffaut está bien clasificado pero no tanto sí pero para los intereses está a 20 minutos y 5 segundos sí pero de Fernández Cartini y de Olano eso sí de esos está más cerca claro aquí hay que defender ya cada uno su posición bueno pues es José María Jiménez el que ha salido cuando ha sido Diffaut el que ha arrancado Livingston Diffaut Andrea Perón y José María Jiménez dos que marchan detrás de Chepe González colombiano de Kelme Costa Blanca Andrea Perón italiano del equipo La Fransua norteamericano Kevin Livingston del equipo Cofidis el suizo del Festina Logan Diffaut y José María Jiménez son los hombres que figuran en este grupo persiguiendo a Chepe González que hoy lo ha intentado ya en tres ocasiones la primera el comienzo de la etapa prácticamente también con Hernán Buenahora y con otro grupo de corredores hasta llegar a 15 que se completó la presencia igualmente de Santi Blanco el corredor de Van Eston luego otra vez hace muy poquito que no ha servido para nada y esta vez que vamos a ver para qué sirve un momento Andrea Perón Chepe se quita en cuanto llegan los demás el trabajo y el peso se ha puesto Toching con Bollos con Ulrich con Virenque con Casagrande en los primeros lugares y les tienen ahí porque el austriaco también es un hombre que va bien para arriba en este su primer esfuerzo de la etapa del día de hoy por lo tanto pues puede neutralizar rápido la zapada que saben que ya Alfestina no va a tirar y van a Rogandifo su pretensión de buscar la victoria de la etapa se puede decir un poquito se ve de momento concluida su función de controlar y entonces lógicamente el Telecom tiene que participar está esa lucha también de la diversificación por equipos que quiere defender el Telecom y aunque saque bastante tiempo Alfestina no puede permitir que una escapa de estas progreses mucho y por eso cuando hay que reaccionar es en el primer momento pues han razonado rápidamente y han echado abajo esta fuga o están echándola porque todavía se mantienen con una ligerita ventaja menos de un kilómetro del final Kevin Livingstone el norteamericano Andrea Perón Logandifo José María Jiménez de Tochin ha desaparecido ya el Chepe González Udo Bols Ulrich Virenque bueno pues ahí están todos los de siempre esto se va rompiendo van quedándose más corredores por detrás cada vez son menos los que quedan en el grupo principal porque el ritmo Livingstone ahora es muy bravo muy rápido el Vady Fogg intenta pasar hacia adelante Virenque que aparecerá porque quedará los puntos de la montaña Tochin que aparece con Bols por el lado derecho y Perón que todavía se mantiene ahí en los primeros lugares se va Livingstone con fuerza no le deja Diffon ni le deja Tochin ni le deja Jiménez que vienen detrás un gran esfuerzo que está haciendo este corredor porque sigue todo en fila de uno y está buscando sobre todo yo creo que ese corte para luego a lo mejor una vez que se haya producido ese corte intentar arrancar y a ver si consigue marcharse ahí vemos perfectamente a Fernando Escartina por delante de Chanter y por detrás de Logan Rous pero que ritmo está poniendo Livingstone sí, sí, sí está incomodando a todos Virenque está progresando por la parte y le ha quitado un empujón no, no, le ha quitado un empujón no, le toca un poquito para que le deje pasar pero es que ha sido un gesto curioso y Vox que va a querer complicarle las cosas como ya hizo antes que intentó meterse aunque no pudo pues ahí están disputando esos puestos de honor con Virenque en el primer lugar aceleración para Virenque primero paso Virenque segundo Livingstone Casagrande Vols Ulrich Diffo ha ocupado los primeros lugares en este paso del puerto de la Colombier en el kilómetro 143 y medio de la etapa 65 para el final de la jornada la cota de Chatillon está a 38 y medio del final y la cima del Just Plan se encuentra a 12 kilómetros de la línea de meta por lo tanto pues vamos a ver lo que sucede ahora en este descenso con un pelotón que va bastante cortadito después de esas enormes aceleraciones que hubo en la parte final de la extensión a la Colombier es que el último kilómetro lo han hecho a bloqueos han ido a tope todos los corredores y lógicamente las fuerzas se han acusado aquí vemos un momento ahora yo creo que el toque que le toca un poquito la cadera al División para que le deje hueco porque el público ahí le está estorbando es un es un espectáculo maravilloso para quedarse callado y eso es lo que está debajo del Montblanc y esto también debajo del Montblanc lo que están haciendo Andréa Peroniqui y Livingstone los dos hombres que en estos momentos pues encabezan la carrera el desarrollo de la carrera en estos instantes vamos a ver hasta donde bueno eran compañeros de equipo el año pasado Livingstone estaba en el Motorola lo mismo que Perón con lo cual se conocen bien han corrido juntos en muchas ocasiones Livingstone ganó el año pasado una etapa en la Vuelta a Galicia una etapa que acababa arriba de un puerto en el mes de agosto y ahí vemos la cabeza del pelotón con David de Rebellín ya decía yo que hoy aparece por ahí por los primeros lugares y bueno pues los demás son los de siempre Ries Logan Rousse que hoy también se le ve mucho aparecer por los primeros puestos del pelotón Jan Ulrich José María Jiménez Virenque Casa Grande etcétera etcétera escartín los mismos de siempre vamos los que en este tour están siempre ahí y aquí un poco lo que estábamos comentando ¿no? el trabajo que ha realizado Festina a lo largo de la etapa pues ya simplemente tiene tiene a un hombre en el que es ese ¿no? aunque yo creo que Pascal Herbet todavía va dentro de ese grupo pero que es Christophe Mogó que es el único que va tirando ¡Gracias! 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 En ningún momento del peloto. Bueno, pues, nos lo hagamos disculpas a... Nos lo hagamos, nos den disculpas, nos concedan sus disculpas, porque ha habido un corte en la señal a través del grupo electrógeno que alimenta la parábola de televisión que hace llegar todos los días hasta ustedes esta imagen personalizada, esta señal personalizada de televisión española. Pues ha habido un corte, pero aquí estamos para seguir contándoles lo que ha comenzado ya, que es el ascenso a Ayusplane, y este es Abraham Olano, que está empezando a tener algún tipo de problema, así que comienza a quedarse en la ascensión a Ayusplane, una ascensión dificilísima, ahí con Roberto Conti, otro de los hombres que ha estado a un buen nivel en este Tour de Francia, y ahí vemos a Abraham Olano acompañado por Santi Blanco, Ángel Caseros, la verdad es que como no le veo, pues solamente le he visto aparecer brevemente, y tampoco sabía yo muy bien quién era el que había aparecido por ahí, pero bueno, Ángel Casero, porque José María Jiménez es el único de Banesto que permanece por delante, el único que ha podido soportar el fuerte ritmo que están imponiendo los hombres de Telecom, y tan fuerte, con Udo Bolsi, con Vierne Ries en cabeza, con Jan Ulrich, Richard Virenky, Fernando Escartín, Casagrande y Pantani inmediatamente detrás, y fíjense, se han quedado 11 corredores en nada, en un plis plas, en un momentito, nada más iniciar este ascenso, han desaparecido todos los festinas, solamente Virenky se queda ahí, y Kevin y Bobby Yuli, que es otro de los corredores que va, pues bueno, son Bols, Ries, Ulrich, Casagrande, Scartín, Pantani, Edberg, que yo creo que es, Bobby Yuli, Logan Rous, que aparece en el último lugar, ahí las estamos viendo ahora desde atrás, José María Jiménez, Logan Rous, José María Jiménez, Edberg, Marco Pantani, Bobby Yuli, Fernando Escartín, Richard Virenky, Francesco Casagrande, y los tres Telecom, Udo Bols, Vierne Ries, y Jan Ulrich, los 11 hombres que han quedado en cabeza de Carrora, en cuanto han empezado las rampas de ascenso a Yusplane, y los hombres de Telecom han puesto, pues un ritmo de muerte, vamos. Así es, carretera estrecha, pendiente ahora del 10%, y que los corredores lógicamente la van a cruzar, porque hay esas puertas de aceleración, que empezaron el puerto, vamos a decir, el equipo festina, pero enseguida no caminaron, y fue este corredor, Udo Bols, que cogió o tomó la cabeza, y fue imprimiendo ese ritmo aficiante que ha hecho a corredores pasar apuros. De momento la situación de carrera, a Marco Pantani parece un poquito más recuperado, después de lo que ha acontecido ayer, y de momento muy bien José María Jiménez y Fernando Escartín, que ahí están aguantando, yo creo que no de una manera cómoda, pero sigue de momento aguantando esta ascensión, el ritmo que está imprimiendo Udo Bols, para esos posibles ataques que pueda haber al final, incluso a lo mejor ellos también deciden probar Fortuna. Sí, Vierner Ries seguro que si se encuentra bien decidirá probar Fortuna, yo no sé si Ulrich, pero en cualquier caso Vierner Ries, y a poco que pueda, pues, intentará probar Fortuna. De paso están viendo esa lista de corredores que están en este grupo, que nosotros les comentábamos hace algunos instantes, los 11 componentes de este grupo de cabeza, por detrás, pues, un rosario de corredores que se van quedando, y ahí va un chiquito con una bandera española, pues, corriendo al lado de Fernando Escartín. Bueno, se ha quitado a tiempo, se ha quitado a tiempo, porque venía esa curva a la izquierda, y de haber seguido corriendo, podría haber complicado las cosas. Y un poquito distanciados, pues, Abraham Olano, a su lado le está llevando Ángel Casero, y Logan Maduas, pues, que van perdiendo, pues, más o menos unos 20 segundos ahora mismo. Bien, pues, vamos a aprovechar ahora para uno de los cortes publicitarios que tenemos en el día de hoy, rápidamente con él, todavía queda mucho para el ascenso a Jusplén, y después quedará todavía el descenso, los 12 kilómetros finales. 12 kilómetros para el final, acaban de pasar esa pancarta en estos mismos instantes, quedan, por lo tanto, 8 todavía de ascensión a Jusplén, y con Udo Bolls marcando un ritmo fortísimo, que ha echado fuera, como decía Pedro hace un momento, la gente que menos bien está bandando, que más justita de fuerza se va, el grupo de Olano que pasa a 30 segundos, a 30 segundos, pasan Ángel Casero, Abraham Olano, a 20 kilómetros del final de la etapa, 8 de la cima de Jusplén, con Roberto Conti, con Óscar Camesín, los que van en este grupo que conduce Ángel Casero, y del que se estaba descolgando ese es Ismanolo Beltrán, el que se está descolgando, bueno, estaba ahí en una situación intermedia, esperando a que llegaran sus compañeros, y será ahora el que también con Casero, pues se encargue de llevar a Olano, lo más adelante posible, Manolo Beltrán y Ángel Casero, que bien, Manolo Beltrán todo el Tour, y que bien Ángel Casero, una vez recuperado, de esos problemas, de esos forúnculos, que le han tenido, bastante castigado, en algunas jornadas del Tour, y ahora ya, recuperado totalmente de ello, pues está, comportándose excelentemente bien, como hizo en el día de ayer, en la etapa de Curchebel, para ayudar a su jefe de fila, Sabrán Olano. Jiménez, por el momento, marcha en el grupo delantero, lo mismo que Fernando Skartin, que sigue siendo de los grandes de este Tour, en un grupo de once, que cierra Logan Rus, y en el que podremos ver, en cualquier momento, aparecer, pues ataques de hombres, que quieran buscar la victoria de etapa, ahí están Pantani, y están Virenque, y vamos a ver, porque de momento, con este ritmo que están poniendo Vols, no será nada fácil, que nadie intente salir de ahí. Hombre, yo a quien creo que va a intentar, es Marco Pantani, ¿no? Se le ve ahora un poquito más suelto, le veo un pedaleo, bastante alegre, y, desde luego, tiene que tratar de recuperar, el tiempo perdido, sobre el viernes Ritz, 24 segundos, y tratar de ampliarlo, sobre todo, pensando en esa contraeloz, futura del sábado, en Disneyland París, así que yo creo que, Marco, si se ha recuperado un poquito, o aunque no se haya recuperado, tratará de probar, fortuna en todo momento. Recordamos que lo de la recuperación de Pantani, viene a cuento, de que ayer supimos al término de la etapa, que andaba con Bronchitis, y que, incluso se especuló con la posibilidad, de que no tomara la salida en el día de hoy, afortunadamente para él, y para el ciclismo, y para el Tour, y para la montaña, pues Marco Pantani sigue ahí, y recuperado, porque ayer recuerden que a las primeras de cambio, prácticamente se quedó, y aunque con mucho esfuerzo, sigue manteniendo una postura digna, y un comportamiento muy bueno, y llegó a la línea de meta, sin ceder demasiado tiempo, pero, por poco, por 24 segundos, le cedió, por lo menos de forma provisional, el tercer puesto en la general, al ganador del año pasado, Vierner Ries, por ello, hay que esperar, que si está recuperado, pues en el día de hoy, Pantani sea de los que, lancen la batalla, de momento, aunque Conti ha cedido, mantiene ahí la presencia, de su compañero, Betesber, el corredor suizo, que también está, muy bien, muy bien en este Tour, es también un magnífico, el corredor de un altísimo nivel, al que vimos, por ejemplo, hace un par de años, en la Vuelta a Asturias, realizar una soberbia, sin vicio, así es, pues se ha levantado un poco, pie de Vols, esto está permitiendo, ir un poquito más cómodos, y vislumbrar a lo mejor, la posibilidad de ser de ataque, yo creo que, Marco Pantani, lo he visto ahí un momento, que como ya buscando, un huequecillo, por donde saltar, pienso también, que a lo mejor, consulta antes, con su compañero, ah bueno, su compañero equipo, se quedó, no, ahí va Betesber, ahí va Betesber, posiblemente, le haga a lo mejor, alguna indicación, de que haga un esfuerzo, pero vamos a decir, que este puerto, todavía tiene que pasar, por una zona, que estarán ya, muy próxima a llegar, de un descansillo, bastante agradable, de unos 500 metros, y luego justamente, después de ese descansillo, quedan aún, 4 kilómetros, y 4 kilómetros, el primero de ellos, sobre todo, después de ese descansillo, pero que realmente duró, un desnivel, que tiene el 10% dependiente. Serán los momentos, en que se vayan lanzando, los ataques, hoy no es como el día, de Alpeduez, en el que Pantani, pues en la primera curva, a 13 kilómetros del final, lanzó su demarraje, que ya fue definitivo, aparte que, con la etapa de ayer, yo supongo que las fuerzas, no solo para él, sino para todos, están bastante más menguadas, y lógicamente, pues no conservan, tantas energías, como para afrontar, un ataque desde lejos, ayer fue una etapa durísima, que castigó a todos enormemente, y está todo más justo ya, en cuanto a las fuerzas, de cada uno de los participantes. De momento, pues sigue Vols, y sigue poniendo ese buen ritmo, con Riz y con Ulrich, que luchan por ocupar, los dos primeros puestos del podio, la verdad es que el segundo, parece ya reservado, para Richard Virenque, pero el tercero, que ahora ocupa Riz, y por el que se quieren pelear, todavía unos cuantos, pues está en, en opción, de intentar conseguirlo, y ratificarlo, el ganés en esta etapa, es un momento crucial, porque luego la contrarreloj, le favorecen, en pelea contra Pantani, pero todo lo que lleve ganado por delante, pues ventaja que tendrá, cuando se afronte ese penúltimo día, en la última etapa, de un gran nivel competitivo, que habrá en este turno, el próximo sábado, antes de llegar allí, pues pasarán otras cosas, en cualquier caso, con varias etapas de, de semimontana, etapa, bueno, de media montana, Casero Olano, y, Manolo Beltrán, los tres hombres de Banesto, que van en este grupo, en el que también vemos, ahí al final, a Pascal Chanteg, el corredor del casino, con Roberto Conti, con Oscar Camisín, recuerden que a 20 kilómetros, tenían 30 segundos perdidos, la verdad es que Olano, no anda bien, no anda como debiera, sin ser un extraordinario escalador, es un hombre que tendría, que estar más adelante, en este tipo de, de etapas, como demostró, por ejemplo, en el giro del año pasado, en la vuelta a España, del anterior, pero no, no, no le están rodando bien las cosas, a Abraham Olano, Jiménez, ahí va también, un poquito con problemas, en la cola de este grupo de once, que es cabeza de carrera ahora, que cierra el corredor del barraco, precedido por Logan Rousse, que no es uno de los habituales, los demás, sí que lo son siempre, bueno, Yulik tampoco, es de los que siempre ha estado, es otro corredor norteamericano, del equipo Cofidis, y es que también, lo mismo que su compañero Livingstone, al que vimos atacando antes, en compañía de Perón, pues marcha bastante bien, Yulik es vigésimo quinto en la general, y tiene el privilegio, de ser de los que están menos de una hora, del líder de la etapa, algo que a partir del puesto 27, que cuba precisamente, el partido Bolsa, y que ahora marcha en cabeza, pues ya deja de ser cierto, desde ahí está más de una hora, Escartín, Casa Grande, vemos a Escartín, con su peculiar manera, de montar en bicicleta, de hacer esfuerzos, en la parte derecha, de sus imágenes, a la izquierda de este grupo, y Virenque, que empieza a progresar un poquito, por la parte derecha, lo mismo que hace Jan Ulrich, por la parte izquierda, Jiménez, denotando un enorme esfuerzo, se mantiene ahí, bueno, ahí de momento, yo creo que, están afilando un poquito, mira, Marco Pantani, va muy bien, y ahora sí que, ha encontrado el hueco, y no se lo ha pensado, en cuanto le han dejado, camino libre, por delante de él, ahí se fue, aquí viene Riz, tiene que reaccionar, sabe que este corredor, no le puede dejar marchar, y vamos a ver si, es Udo Gors, que nada, ha arrancado de nuevo, a por él, pero bueno, Udo Gors no llega a Pantani, que se va como suele irse, y vamos a ver si es reacción, de Viren Riz, de momento Riz, todavía tiene a Vols, y está esperando que sea, su compañero de equipo, el alemán, el que le siga subiendo, y vamos a ver, cómo está Pantani, vamos a ver con la fuerza que arranca, si es como, en el día de Alpe, es suficiente, para hacer el hueco, si, si no ha sido, aquí yo creo que es el terreno, que es un poquito más suave, y ahí de nuevo, ya tiene otra de esas rampas, bueno, la verdad es que para Pantani, esto también es nuevo, Pantani nunca ha subido, Luz Plane, por lo menos en el Tour, yo, eso es, al menos en el Tour, que yo sepa, y es un corredor que además, este tipo de puerto, le viene mucho mejor, que el día del Alpe Duet, de momento los signos, son muy buenos para él, encontrarse bien, y creo que bueno, sobre todo esta carretera, estrecha, un poquito saltarina, pues, le viene mejor, que el día del Alpe Duet, que el asfalto era más fino, y que la pendiente, era más suave, de momento yo creo, que Vianer Riz, si no se ha puesto a tirar, es porque tampoco, va como, lo bien que le gustaría ir, para poder, neutralizar a este corredor, porque le parece bien, el ritmo que lleva Valls, que para él es suficiente, vamos, si, pero no puede dejar marchar, en cualquier caso, el ritmo de Valls, es fortísimo, que ya ha desaparecido, ahora si se ha puesto Riz, Valls ha desaparecido, como también Logan, Rus y José María Jiménez, están perdiendo contacto, con este grupo, 13 segundos la ventaja, Riz Ulrich, Virenque, Skartin y Yulik, Casagrande que va, pero que no va, Valls Jiménez, que viene ahí también, intentando no perder comba, y Fernando, bien, Fernando, bien, como siempre, como ellos, como los que están con él, en el tour, como, pues como Riz, Virenque y Yulik, que son los tres, que con Fernando Skartin, y Marco Pantani, a excepción de ayer, en la montaña, están demostrándose los más fuertes, ayer tuvo el día un poco malo, Marco Pantani, el día anterior lo había tenido, por esos problemas estomacales, Fernando Skartin, y bueno, pues, son los cinco mejores, en este tour, en la montaña, lo han demostrado, y en el transcurso general del tour, pues también, lo están siendo, hoy probablemente, tal como están las cosas, Skartin, adelante a Olano, en la clasificación general, y los demás quedarán más o menos como están, salvo que Pantani, pues pueda adaptar también a Vierna Riz, y bueno, veremos lo que pasa también, en los que vienen por detrás, a ver si hay ataques entre ellos, pero de momento, pues los cinco van a quedar, cinco corredores, que en la montaña han demostrado, un enorme poderío, y que además, pues han confirmado, y ratificado también, en terreno plano, en la contrarrelo, sobre todo, es Antetien, donde el que peor anduvo, fue Fernando Skartin, por eso es el que peor andaba, en la general de los cinco, pero que también, pues está confirmando, ese muy buen nivel de competitivo, que está teniendo en este tour. Este corredor ya, lógicamente, pasando sus apuros, y adelante, pues la carrera ya lanzada, por parte de Vierna Riz, que en esa aceleración, pues ha dejado descolgado, José María Jiménez, a Betesberg, a Francesco Casagrande. Y a Logan Rus, que también iba ahí, que todavía debe ir un poquito más atrás. Bien, antes de volver a la carrera, con la emoción que nos depara, y como tenemos más compromisos publicitarios, vamos con el próximo, diciéndoles, que estos son los hombres, que están persiguiendo a Marco Pantani, son los de siempre, Riz, Ulrich, Virenque, y Escartín, en esta ocasión, con la inclusión del norteamericano, diciendo el grupo de cinco, en el que van Ulrich, Virenque, Escartín y Yulik, y con la boca abierta, intentando aprovechar todo el aire, que pueda meter en sus pulmones, no parece que demasiado sobrado, en absoluto, vaya Vierna Riz, pero que es peleón, cabezón y luchador, bueno, como todos, como todos, sobre todo, todos estos que se mantienen, ahí en los primeros lugares. Recuerden que Abraham Olano, que se quedó descolgado, cuando empezó la auténtica, dureza y batalla, de esta ascensión a Yusplane, marcha en compañía de Beltrán, Casero, y algún corredor más, que se ha quedado junto a él, y con un tiempo perdido, pues que era de unos 30 segundos, en nuestra última confirmación, y que ahora, pues supongo yo, que será un poquito más. Aquí se nota. Se nota, se nota que Riz no va como iba Bolso, como iba el propio Riz al principio, porque ver Casagrande y Jiménez vuelven, así es, porque se están volviendo a meter en ese grupo, y bueno, vamos a ver ahí que actitud, Riz tiene, no puede cejar en su intento de ir hacia adelante, puede ser que a lo mejor le venga algún relevo, por parte de Janul Riz, pero sabe que como este corredor, le coge un minuto, un minuto y medio, dos, porque es capaz de ello, no solo en la subida, sino es un corredor, que baja muy bien, y con la opción de victoria, y a lo mejor ese tercer puesto en el podium, va a ser un corredor que tome riesgos, y ya lo ha realizado en otras veces, y Riz ahí no va a poder cejar, yo creo que a lo mejor hay la posibilidad de Miren, que si decide arrancar, pues a lo mejor Fernando Escartín, pueda tirar también hacia adelante, de momento yo creo que Fernando ahí, está actuando muy bien, estar ahí un poquito a la expectativa, dejar que otro haga ese trabajo, que ayer le tocó realizar, llevando a su rueda viernes Riz, pero vamos, tampoco sin queja, pero sobre todo, Fernando Escartín, esperando yo creo que un momento más oportuno, a lo mejor tal vez a un parón, aquí viene Riz, le está diciendo yo creo que a un Riz, que no voy, que no puedo ir a más, y un Riz, bueno pues tampoco es que le preocupe Marco Pantani, pero por echarle una mano a Riz, eso iba a decir, pero le va a echar una mano yo creo ahí en todo momento. Para defender ese tercer puesto, que en la general tiene Viernes Riz, con solo 24 segundos de ventaja, y tienen el sillín de Pantani, con un dibujo, con un grabado de un pirata, marcado en, en él, grabado en él, ahora no se le ve mucho con ese pañuelo, atado a la cabeza, pero el año pasado cuando volvió a participar en, ahí va Virenque, aquí esto es bueno yo creo para Fernando, cuando volvió a participar en la vuelta a Burgos, sí que lo llevaba, para acabar lo que estaba diciendo, ahí va Virenque y un Riz que sale detrás, Riz que no quiere perder, tampoco el contacto con su compañero y el francés, naturalmente Ulrich ahora solo va a dedicarse a la rueda de Virenque, escartín que aguante, Casagrande, Zver y Jiménez que estaban ahí, 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 pues que vuelven a ceder, lo mismo que Bobby Yulik, el corredor del equipo Kofi Dix, que también empieza pues a ceder terreno, lógicamente después del acelerón de Richard Virenque. De atrás adelante Jiménez, Casagrande, inmediatamente delante iba Zver y un poquito más adelante, iba el otro corredor, que era componente de la fuga, Bobby Yulik el norteamericano del Kofi Dix, y aquí están los cuatro de ayer, los mismos cuatro de ayer, los cuatro que son los mejores, con Pantani, cuando llega a este terreno, ayer no estaba Marco, por lo que ya saben que es ustedes, que ya les hemos contado, pero hoy sí está Marco, iba un poquito por delante de ellos, los otros cuatro pues siguen igual, la verdad es que, Scartín es como los demás, merecedor a entrar en el libro de oro de este Tour de Francia, que pena que el Podium solo suban tres, porque tendrían que poder subir cinco, para que subiera también Fernández. Así es, y bueno aquí, se ha confiado a lo mejor excesivamente, Richard Virenka, al dejar marchar a Marco Pantani, su equipo estaba trabajando, toda la etapa para buscar la victoria, y si no consigue la victoria, va a decir que va a cometer un error, al dominar, al querer controlar tanto la carrera, porque al final, no ha tenido la energía suficiente, por eso yo creo que en todo momento, Richard Virenka tiene que reaccionar, tirar hacia adelante, y eso vamos a esperar un poquito, que a lo mejor Vianer Ries, vuelva a acusar ese esfuerzo, y Fernando Scartín, igual que hizo ayer, pues tira hacia adelante. Y también otra cosa de notar hoy, es que bueno, pues José María Jiménez, que va noveno, es muy probable, que adelante a Logandifo, Logandifo ya en el principio, el puerto no pudo aguantar el ritmo. Se está quedando Fernando, y también Ries, Virenka y Ulrich, estamos viviendo una repetición, de lo que sucedió en la jornada de ayer, solo que en esta ocasión, Pantani va todavía más, por delante de estos dos corredores, pero en cierta forma, pues es una repetición, de lo mismo que sucedió, en el día de ayer. Virenka y Ulrich, después, Scartín y Ries, y por delante, hoy diferente ayer, Marco Pantani. Pero son los protagonistas de este club, los hombres que mejor están yendo, en el terreno de montaña, peleándose por ver, de lo que son capaces, y Jiménez, como comentabas tú, que puede adelantar a Diffo, y vamos a ver, porque está ahí con Casagrande, que aunque le separa bastante, pues los dos están peleando también, por poder, si pueden, subir puestos en la clasificación general. Virenka, que como sucedió ayer, mira a Ulrich, le pide, a ver qué pasa, pero va a ser Virenka el que tenga que ir por Pantani. Yo lo que no sé es por qué le dejó marchar, me dejó marchar, porque no intentó ir detrás de él cuando salió, porque Pantani tiene ya 40 segundos de ventaja, prácticamente, y será, Pantani tiene 40 segundos de ventaja, y será muy difícil alcanzarle. Yo creo que la han reducido, ahora me ha parecido 30 segundos he tomado yo, pero realmente que es muy difícil, porque Marco Pantani es un buen escalador, lo mismo lo es Richard Virenka, pero precisamente el corredor que tiene ventaja, es el que las cosas le van a ir mejor rodadas, siempre el de atrás va a tener ese punto de referencia, a ver a Marco Pantani, a ver si se le aproxima o no, pero ese sobreesfuerzo que tiene que hacer un corredor como Virenka, puede hacer que no llegue en ningún momento a neutralizar al italiano Marco Pantani. Solo el Pantani tampoco va como llega el P2, parece a mí, que ya, bueno, la verdad es que es muy difícil, es hacer conjeturas y juicios de valor, quizá demasiado osados, pero a mí me da la impresión de que no es el Pantani, que el otro día subía en el P2, mucho más suelto, con una mayor facilidad, a veces un poco más atascado. Es que lógicamente si ha estado enfermo, pues aunque se haya recuperado el todo, ahí hay un cansancio que es acumulado, que la enfermedad no te ayuda a eliminarlo del todo, y entonces ese pozo, vamos a decir, de fatiga lo va a vivir. Para mí que Fernando Escartín hizo mal en ponerse a rueda de Vianer Ries, cuando se puso a tirar Virenka, porque ya ha demostrado una cierta debilidad el danés, y al final, pues cuando se ha cortado la ha querido sobrepasar y ya no ha tenido esa estela, vamos a decir, un poquito visual de la rueda trasera del corredor de Jan Ries y la suya delantera, y ese corte es el que ha provocado al final que haya vuelto a suceder lo del día de ayer. Es que la verdad es que en estos momentos es como lo que tú decías de Pantani y de Virenka, el primero que toma la decisión en el momento adecuado, pues coge esa ventaja que luego le favorece, y Virenka que está fenomenal, 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 pues va a encontrar muchas dificultades para poder llegar a Pantani. Pues ahí pasó lo mismo, Escartín quizá tuvo ese momento de duda de quedarse detrás de Ries cuando debería haber pasado delante, bien es cierto que Ries probablemente tampoco lo dejara sitio para pasar delante, pero ese momento pues ha permitido también que no haya podido coger la rueda de Virenka y de Ulrich cuando el francés volvió a lanzar, pues el ataque, primero un acelerón y después ya un ataque con más consistencia, por eso muchas veces un segundo de indecisión pues pueden costar muchas cosas en una etapa de las características de esta de hoy y con esta extensión al Jusplani que es lo más duro del día y que va con las fuerzas ya limadas por el magnífico ritmo, la gran velocidad que ha descubrido el resto de la etapa, pues ya las reacciones son mucho más difíciles, mucho menos previsibles en cada momento. A ver si, pero yo también creo que Jan Ulrich ha hecho lo mismo, ha tratado, uy Jan Ulrich, Jan Ulrich ha tratado de coger esa rueda porque Sabedor, que como ayer luego le llevó Fernando Escartina, ha dicho, bueno luego siempre tengo a este que al final me lleva a un ritmo un poquito más adecuado y lo puedo aguantar. Vean que eran 50 segundos la referencia que daban y pues exacto, son 50 segundos las que llevan ese mismo punto. Bueno, ah bueno, ahí le daban 52, bueno todo exacto, un segundo arriba abajo y eso es el último kilómetro, un último kilómetro que aunque suaviza un poquito sigue siendo igualmente duro. Justamente nada más coronar ese último kilómetro, la carretera gira a la izquierda y como un kilómetro y medio de falsos llanos con algún poco de repecho y luego tendrá que afrontar pues todos los corredores, en este caso en primer lugar, Marco Fantani, ese descenso que comentaba antes, un descenso muy peligroso porque la carretera saltarina, muy inestable siempre para el buen rodar de la bicicleta y con curvas en algunos casos que se cierra de una manera brusca al final, pues puede provocar o al menos provocará más de un susto a los corredores cuando hacen la bajada pues a tope como la van a hacer al menos los primeros. Pues a punto de coronar ya, un kilómetro le saca prácticamente. 50 segundos. 50 segundos. Marco Fantani, a Richard Virenque y a Jan Ulrich, la carretera que se estrecha, como ven casi no queda sitio ni para los ciclistas, en este puerto del Just Plane donde Marco Fantani está volviendo a demostrar quién es el mejor escalador que hay en la actualidad. Pasa ahora Fantani, el cronómetro en marcha, ahí vienen Virenque y Ulrich, quedan 12 kilómetros para la conclusión de la etapa, 12 kilómetros de descenso y unos segunditos más, otros 20 aproximadamente que van perdiendo, cediendo con respecto a Riz y a Riz y a Scartín, con respecto a Virenque y a Ulrich. Vamos a ver en esta última parte de la ascensión con los cinco hombres que en la montaña están dominando el Tour desde el principio hasta el final. La verdad es que Virenque yo creo que pensaba que Fantani no estaba recuperado y se confió un poquito demasiado. Porque después del trabajo que realizó su equipo, el Festina no debería haber dejado nunca que Fantani se fuera como se fue. Otra cosa es que no pudiera haber salido detrás de él y que las fuerzas de Fantani hubieran sido superiores y hubieran que no hubiera aguantado, pero no debería haber dejado que se marchara así como se marchó, teniendo en cuenta lo que el equipo había hecho para él. 55 segundos. Tienen de ventaja Fantani con Ulrich y con Virenque. Pero lo que está claro es que ahí ha cometido un error Virenque porque Fantani siempre que ha atacado en este Tour de Francia ha atacado una vez y con ganas de armarla, ¿no? Entonces yo creo que no se tenía que haber fiado ni un solo segundo. Por eso decía que ha cometido un error. Y bueno, y Fernando sensacional. O sea, ahí aguantando el tipo en todo momento. Le falta ese pelín para estar con Jan Ulrich y Richard Virenque, pero sensacional ahí luchando, buscando esa posibilidad de podium que está muy remota, pero que lo está realizando pues muy bien. Una lástima para él, yo creo, el día de Alpeduez porque también, al igual que Marco Fantani ayer, perdió, no la posibilidad de a lo mejor haber hecho podium, pero sí de estar más adelante en la clasificación general. Y este estilo característico de Marco Fantani en el descenso. 34 segundos de retraso. Y a Van Rysi y Skartin con Virenque y con Ulrich. 1 minuto y 29 segundos con Marco Fantani que se dirige en el descenso de Jusplén, camino de Morsin, para apuntarse una nueva victoria de etapa en este Tour de Francia. La segunda tras la de Alpeduez. La cuarta después de las dos que logró en el 95 cuando en Alpeduez y en Gusas Neize consiguió sus dos primeros triunfos de etapa en el Tour de Francia. Qué pena, qué pena lo de Marco Fantani y ese año y medio que ha estado retirado de la práctica a nivel competitivo del ciclismo porque nos ha permitido, nos ha impedido ver el magnífico comportamiento de un corredor en la alta montaña. Nos ha impedido tener otras sensaciones en días de gloria para este corredor. Pasaba ahora Udo Bols a 2 minutos y 35 segundos de los dos de cabeza y ya en el descenso se encuentra José María Jiménez, con Bobo Yulic y Francesco Casagrande. Han alcanzado a los dos hombres que les precedían, Vierno Ries y Fernando Escartino. Aquí todavía está el ascenso-descenso de Guslán. Es un repecho de 400 metros que hay y luego justamente ya ahí comienza la bajada definitiva de este puerto. Todavía terreno para que Fantani intente incrementar en algo la ventaja que tenía de 55 segundos. Con respecto a Virenque y a Ulrich, la verdad es que Ulrich no debía estar yo muy acertado cuando especulaba la posibilidad de un acuerdo entre Telecom y Festina porque no ha sido en absoluto eso lo que se ha visto. Tres minutos y medio. Tres minutos y medio de retraso para el grupo de Abraham Olano. Con Ángel Casero, con Manolo Beltrán y con algunos más integrados en él. Dos minutos por tanto de retraso con Fernando Escartín y Vierno Ries. Y dos y medio, un poquitín más con estos dos, con Richard Virenque y con Jan Ulrich. Sigue por tanto perdiendo tiempo Abraham Olano que no está como debiera en contra de su pesar. De momento ahora mismo ya sí que Jiménez ha adelantado una posición en la general. Al sobrepasar esos dos minutos de diferencia, dos minutos veinte segundos que tenía Logan Diffo sobre Jiménez. O sea, muy bien por parte de Jiménez que adelanta así un puesto en la general. La verdad es que como tú comentabas antes, Jiménez debería estar un poquito más adelante pero ha tenido otros trabajos que hacer en el Tour, claro. Ha tenido que hacer el trabajo de defender a Olano, de ayudarle en lo posible en los momentos malos que tenía en el Gifuzcuano y lo ha hecho y eso ha impedido que quizá Jiménez... Y Pantani va más, ¿eh? Pantani ya está corriendo otra carrera que es la suya porque ya Virenque... La verdad es que lo de Pantani ayer le ha hecho el tercer puesto en la general pero también a lo mejor le ha hecho que hoy esté un poquito más entero, ¿no? A pesar de la enfermedad. No, cuando uno está entero y el esfuerzo que tuvo que hacer igualmente es para estar entre los primeros y si no puedes porque no pudo. Es una lástima, una lástima porque podíamos ver a Pantani peleándose con Virenque por el segundo puesto en la clasificación general. Un minuto y once segundos es la ventaja que tiene ahora sobre Virenque y Ulrich. Recuerden que ayer Pantani perdió con respecto a Virenque tres minutos y seis segundos. Tres minutos y seis segundos que lo hubieran dejado pues a ocho minutos del líder más o menos a un par de minutos de Richard Virenque. Con lo cual la lucha por el segundo puesto seguiría estando con todas las de la ley en el día de hoy como algo provisible. Qué pena lo de Pantani. Qué pena después de ese año y medio que ha estado retirado prácticamente del ciclismo tras el accidente que tuvo. Y qué pena lo del día de ayer porque otra vez le han robado la posibilidad de un podio en el segundo puesto cuando ahora está luchando peleándose con Virenque por el tercero. Yo le tengo mucho cariño a Marco Pantani. La verdad es que me hubiera gustado mucho que no hubiera tenido el problema de ayer porque además le habría conferido también otra brillante diferente en estas últimas etapas a este Tour de Francia. Y Virenque que se le va allá a Janurris. Volvemos a comentar que es un puerto muy peligroso, muy traccionero en algunas curvas. A Ulrich le cuesta bajar. Estamos descubriendo una de sus debilidades. Sí, pero bueno, vamos a ver que tampoco a lo mejor se le va del todo porque ahí Janurris va bajando con coraje. Bueno, pero muestra dudas, muestra falta de valor. Sí, sí, sí. Mueve muy raro el cuerpo ahí en la bajada, pero vamos, ahí todavía es justamente cuando vienen las curvas así un poquito más sinuosas, donde hay que ser un poquito habilidoso a la hora de trazarlas, las que es el momento que Virenque se suele ir un poquito. Bueno, pues así están las cosas. Nos dirigimos a Morsin. Falta muy poquito para que acabe la etapa. Tenemos todavía otro corte publicitario. Vamos rápidamente con él para no perder ni ripio. Final para Marco Pantani, que acaba de pasar la pancarta que indica los últimos cinco kilómetros. Y Richard Virenque y Janurris, que mantienen esa pugna que ya ayer vivieron también en el descenso del Col de Glandón, donde Ulris mostró esa mini debilidad, que es la única que ha estado acusado en el Tour, de que las cositas no le van tan bien cuando el terreno se pone puesta abajo y se baja muy deprisa. Virenque también echándole valor, intentando acercarse a Pantani, pero Pantani que baja también, también como sube. Qué pena de Pantani, John. Ahora me viene otra vez a la cabeza lo del día de ayer y me vienen a la cabeza muchas cosas, ¿no? Porque es un hombre, sí que es un hombre que puede luchar por ganar un Tour, un Tour como este. Sí que Pantani en plenas condiciones en la Contralón anduvo bien, incluso en el prólogo. Y es un hombre que puede aspirar a muchas cosas. Ahí va a estar enseguida la pancarta de los cinco kilómetros, pero me parece que la ventaja va aumentando. Sí, va aumentando. Es que es lógico. Marco Pantani baja muy bien, lleva ya más de un minuto de diferencia y ahora mismo le vamos a comentar, bueno, cuatro kilómetros, a ver si tenemos ocasión de tomar esa referencia a falta de cinco kilómetros. Sí, parece que va a ser así. Ha aumentado un poquito esa diferencia y 1,18 segundos. Bueno, pues era de 1,11 hace unos instantes, de 55 segundos al coronar el puerto y por lo tanto 23 segundos más para ser exactos en los kilómetros 7 de descenso que llevan desde que coronaron el Alto de Yusplane. Desde ahí hay 12 kilómetros hasta la línea de llegada, de los cuales se ha cubierto ya más de la mitad. Y la pelea, viven que Ulrich, que mantiene los mismos parámetros de comportamiento para ambos. Ulrich, que arriesga menos, tampoco tiene por qué arriesgar más. No olvidemos que aquí se cae la gente y a veces se rompe una clavícula, como ya hemos hablado de Pedro Delgado en el año 84. O sea, que mejor, mejor para el líder, pues, irnos a arriesgar porque tiene ventaja suficiente. Y lo importante es sentirse seguro, ¿no? Pues, sintiéndose seguro, pues, indudablemente no habrá problemas para él. Mira, nueve minutos y medio para Logandifo, luego, por lo tanto, muy bien para José María Jiménez, afrontese a contrarlo con una cierta tranquilidad. Se va probablemente a adelantar un puesto José María Jiménez. Mientras ahí, acercándose a la pancarta que indica los últimos cuatro kilómetros, se encuentra Richard Virenque. Y inmediatamente detrás está Jan Ulrich. La ventaja que se mantiene en ese minuto y diecisiete segundos de Pantani sobre Virenque y Ulrich, que van a continuación. Luego detrás van un grupo en el que está Fernando Escartín con Vierna Ruiz y en el cantado más gente, como José María Jiménez, Francesco Casagrande, Bobby Yulic y me parece que también Logan Rush y Bethesberg, que eran los hombres que se habían quedado en la última parte del ascenso a Just Planet. Pero bueno, decidido, valeroso y con gran espíritu de entrega, Pantani, a dos kilómetros de la meta, camina hacia la consecución de su segundo triunfo de etapa en este Tour del 97. Así es, igual que en 1995 consiguió dos triunfos en el Alpeved y en Gusenes, dos etapas lógicamente de montaña para un escalador de la categoría Marco Pantani, pues este año lo va a lograr no solo en Alpeved de nuevo, sino también aquí en Morsin. Son nombres que son importantes en la historia del Tour, Morsin, Loera Cruz en Neige y Alpe Duel, donde ha ganado ya dos veces. Y qué pena que el año pasado no estuviera aquí también, porque si no habríamos visto cosas muy brillantes de este hombre, del que seguiremos viendo en el futuro inmediato cosas importantísimas, de Marco Pantani. Felizmente recuperado para el mundo del ciclismo de alto nivel competitivo después de ese año y medio, año y medio largo, que prácticamente le he tenido apartado de estar en la carretera con sus compañeros. Y Jan Ulrich, que normalmente no pierde contacto con Richard Berenke por esa fortaleza física que tiene, que justamente cuando hay una recta, pues aprovecha esa fortaleza, vuelvo a repetir, para coger a duras penas ruedas del francés. Bueno, pues Pantani ya entrando en Morsin, ahora ese callejeo por las calles de esta ciudad hace Alpina, para que Marco Pantani intente inscribir su nombre, la ventaja se mantiene más o menos igual, 1.20. Y Marco Pantani, natural de Sessena, localidad italiana que en cierta forma tiene mucho que ver también el equipo de mercatones de aquella zona de Italia, que es el patrocinador del nuevo equipo en el que corre, Marco Pantani, después de la desaparición del Carrera, que ha sido su equipo de toda la vida como corredor profesional. Desde que debutó en el 93, en el ciclismo profesional. Acercándose a la meta ya en las calles de Morsin, Marco Pantani, últimos metros para él, menos de 400 ya para el final, para que el italiano, el grande Marco, bravo y bravísimo, otra vez como el otro día en Alpeduez, le haya bastado un solo ataque, un único ataque como el otro día también en Alpeduez, para marcharse sin que nadie pudiera seguirle y conseguir su segundo triunfo de etapa en este Tour. El cuarto, en su historia de las participaciones en la carrera francesa, en la que debutó en 1995. En el 94 no había corrido aquí, pero había ganado dos etapas en el Giro de Italia también. No tiene muchos triunfos en su palmar Pantani, pero todos son grandes. Vamos a ver el tiempo que tiene de ventaja sobre Vierne Ries, porque está en juego el tercer puesto en el podio. Y aquí, lógicamente, Richard, miren que ese tramo que yo comentaba ya metido en la población, como cuesta mucho trabajo a Jan Lurris volverle a coger rueda, porque todo es una pequeña trampita, ¿no?, la que hay aquí, con tanta curva y sobre todo con el corazón a mil con el que bajan los ciclistas. No solo lo vamos a tener nosotros aquí sentados, sino que ellos, lógicamente, y con más razón por ese esfuerzo físico que están haciendo y al tomar también esos riesgos al girar en cada curva. Y se recuperarán incluso antes que nosotros, a pesar de que el esfuerzo ha sido mucho bueno que yo, que tú no, que todavía llevas vida casi de deportista. Bueno, pues los últimos metros también para Virente y Ulrich, y aquí ya no hay en juego prácticamente nada, para ellos el primero y el segundo puesto en la clasificación general es algo ya que casi es un hecho consumado. La diferencia que tienen sobre los demás es muy grande y, bueno, si Pantani hubiera estado bien ayer, otro gallo cantaría, porque Virente tendría que haberse defendido pues con todo para intentar que no la redactara Pantani ese segundo puesto en la general, pero el tiempo, los 3 minutos y 20 segundos cedidos ayer por el italiano, un día en el que se encontraba mal de salud, con una bronquitis que afortunadamente ha desaparecido, pues le van a impedir luchar por ese segundo puesto en el podio. Un 1'17 han cedido Virente y Ulrich y vamos a esperar a la llegada del grupo Descartes, de Riz, etc. Pues vienen Scartin, Riz, Ezber, Yulich, Casagrande, pues esos 5 son los que vienen en este grupo. Vamos a ver el orden, ha atacado Yulich que lejos, el corredor del equipo Kofidis, Yulich, Casagrande, Riz que se queda un poco cortado, es el que más problemas tiene para seguir la rueda, Ezber, Scartin y Riz, ese es el orden en el que vienen en estos momentos, Casagrande que con Ezber superan a Yulich en este instante, Scartin que marcha junto a ellos, Ezber, Casagrande, Yulich, Scartin, que llegan a 1'59 y Riz que lo hace a 2 minutos y 5 segundos. La situación de los hombres que hasta ahora han llegado a la línea de meta, los únicos que hasta ahora han llegado a la línea de meta y Jiménez que venía con ellos y que se ha quedado cortado también en el descenso, el corredor del equipo Vanesto que ha perdido algunos segundos con los que eran sus compañeros en el descenso de Yusplane con los que coronó en la cima, después de, bueno no, en la cima no coronó con Riz y con Scartin que marchaban un poco por delante, pero en el descenso a las primeras de cambio sí que le fueron alcanzando, 2'37, 2'37 que cede José María Jiménez y aquí bueno pues estamos atentos a ver si adelanta ese puesto en general con respecto a Logan Difford Pasó a 9 minutos y medio arriba, yo creo que... No, no puedo adelantar más ya porque Casagrande está más de 6 por delante de él y bueno también hay que decir que Scartin, aunque sea un triste honor, adelanta a este hombre, a Abraham Olano, que viene ahí ahora con Giuseppe Guerini, creo que es, sí, con Guerini y Camesin, encabezando el grupo por Olano Olano, Guerini y Camesin que esprinta para batir al corredor del equipo Vanesto en los últimos metros, vamos a ver el tiempo que cede Abraham Olano, que en cualquier caso ya podemos confirmar que va a ser adelantado por Scartin a 3 minutos y 29 segundos, Scartin se coloca quinto en la clasificación general Clasificación general